el día de hoy en la casa de los famosos los famosos siguen realizando la prueba para conseguir el liderazgo bueno en esta ocasión ahora tierra y mar se van a tener que enfrentar ya que de tierra salió eliminadas lo que fue sabine y brillar por acumular dos estrellas posteriormente le tocó a mario abandonar la competencia y vemos que a karim me lleva a abrazarlo posteriormente ahora quedan cinco y cinco de cada cuarto y estos se van a enfrentar de igual forma pero en vez de ir por cuartos ahora serán directamente todos y los primeros cinco eliminados pues quedan descartados y los otros cinco son los primeros clasificados para convertirse en finalistas de la prueba de líder si mario incluso pues tenían la expectativa de poder llegar recuerda que también incluso lo que fue ahora de la torre se cayó en la plataforma donde está el carro y bueno mientras tanto ya adrián marcelo mencionó que se preparen para su posicionamiento de este domingo porque va a ir con todo con arat así que es evidente que quieren adrián marcelo que nominen a rat de la torre y bueno recuerda que no les gustó los comentarios acerca de mario besar es que acerca de que esta es una competencia individual que aunque quieran jugar en grupo y quieran exterminarlos simplemente el público va a decidir cosas y argumentos que no les gustó adrián marcelo y por eso quieren nominarlo porque sabe que es un competidor fuerte y cree que con esos argumentos que dio la gente lo va a querer sacar sobre todo por el tema de mario besar es donde comentó que bueno si él ya había contado su historia ya no tenía nada más que hacer además de esto veremos quiénes son los cinco clasificados así que recuerda suscribirte para ser al tanto recuerda que el líder va a depender mucho de la eliminación de esta semana porque el líder podría quedarse con la salvación o no pero aún así tendrá esa ventaja de tener la inmunidad bueno no importa sería todo recuerda suscribirte canal para ser al tanto nos vemos en el próximo vídeo